Hola, bienvenidos a Historias con Futuro. Hoy hablaremos acerca de la interculturalidad y de cómo se vive en la Universidad Pedagógica Nacional. Además, escucharemos varias voces en dialectos tan propios como el idioma español que dan cuenta de la diversidad de nuestro país y de la importancia de abrir espacios en la educación en temas interculturales. Bienvenidos. Colombia es diversa. No tendríamos que ir a un reconocimiento constitucional porque en sí la base de la humanidad es diversa. No es la experiencia de un solo tipo de personas, sino que culturalmente, étnicamente, la humanidad es diversa. De seguir recuperando el tejido vivo, de seguir tejiendo, de seguir tejiendo los saberes, los pueblos. La interculturalidad tiene como fin poner en interacción a diferentes culturas. exponiendo con ellos su diversidad, sus modelos de vida, sus experiencias educativas, su forma de entender y ver el mundo, favoreciendo la integración y la convivencia de las personas que integran cada cultura, promoviendo el respeto y el reconocimiento del otro. ¿Cuál sería el sentido de las universidades y las pluriversidades en este camino que queremos construir sobre la interculturalidad? Simplemente hacer algo. Que todo lo que aprendamos en la universidad lo acoturemos a la vida. Simplemente es eso. Así de simple. Para no aprender cosas innecesarias. Para no obligar a que los estudiantes seamos evidentemente teóricos. La pedagógica, siendo educadora de educadores, pues lleva un gran recorrido, digamos, en muchos espacios que tienen que ver con ese concepto de Colombia pluricultural. Y pues va poco a poco. Sin embargo, hace falta. La Universidad Pedagógica Nacional, desde la maestría en interculturalidad, ha abierto una ventana amplia de reflexión, donde se logre un tejido de lo vivo. Desde miradas heterogéneas que permitan una mejor comprensión del mundo. Hablar de la interculturalidad es plantearse la tarea de los locos arqueros de la luna. Había un joven que se planteó como sueño el salir un día a cazar la luna. Salía todas sus noches con su arco y sus flechas y disparaba flechas de la luna. La luna le miraba, le bañaba con su luz de plata y le sonreía. Y él seguía en su intento de disparar flechas de la luna. La gente del pueblo, al ver que hacía eso, le comenzó a llamar el loco arquero de la luna. Pero él no le importaba y seguía disparando flechas de la luna. Pasó el tiempo, como inexorablemente debe pasar, y el loco arquero de la luna se hizo viejo. Pero lo más importante es que se convirtió en el mejor arquero de todo tiempo y lugar. Porque a veces no importa si alcanzamos o no los sueños, sino que en la lucha por su construcción lo que vamos alcanzando. Es decir, yo con propia personalidad, yo con mi colcho, con mi sombrero, con mi forma de ver el mundo, yo quiero acoplarme. Yo quiero encontrar un espacio dentro del espacio de ustedes. Y yo quiero también ver otros espacios. Porque al otro no hay que ver, no es cierto, como el que querés, sino como el que comparte con él. Por eso que la interculturalidad no es un problema meramente de importancia para las universidades, sino fundamentalmente para poder seguir tejiendo la vida. La interculturalidad surge, por lo tanto, como un escenario que no solamente se plantea la transformación económica o social, incluso epistémica. La interculturalidad surge como la posibilidad de construcción de otro horizonte civilizatorio, de otro horizonte de existencia. Porque en definitiva lo que debe estar en juego y ha siempre estado en juego las propuestas de las nacionalidades indígenas y de los pueblos negros y de las diversidades sociales es la cuestión de la existencia. La historia de un pueblo, de una cultura o de una nación radica en el reconocimiento de cada individuo por mantener viva su memoria. La importancia de la memoria en la construcción de referentes para establecer la identidad es un asunto bien importante. Sobre todo si tenemos en cuenta que la memoria viene a ser una de las formas donde se representa el pasado. Digamos que existen dos formas de hablar de representación del pasado. Uno que es la historia y otro que es la memoria. La historia viene a ser más exacta, más precisa. Aparece providencialmente lo que en persona he vivido desde entonces. El encuentro con mi ritico, con mi resistencia cultural de origen campesino, adobada con mis otros andares y avatares por la vida. Yo no soy de Borraquí, yo vengo de la tierrita y cada que la recuerdo el corazón se partiza. Cuando yo era chiquitico, cabía en una capotera. Y ahora que estoy grandecito, me queda el culo cuerpo. Mientras que la memoria viene a jugar con elementos propios de la tradición oral, elementos propios de las dinámicas culturales de los pueblos. En ese sentido podemos hablar de dos tipos de memoria. Una memoria que se ha ido construyendo a través del relato especializado de la historia y una memoria que recrean las personas desde los referentes contextuales a partir de los cuales establecen identidad. Y por alguna cosa soltamos obra de mi mamá que tiene ya la referencia ahí. Por fortuna, por fortuna para el recuerdo campesino y de la vida, ella está echando hacia atrás su memoria. Y a lo que pasa con nosotros, cuando vamos envejeciendo parece que el recuerdo viejo viene, y el nuevo, y dónde están las gatas, pero pareciera. Entonces me soltó esta, que la hecha allá también con motivo de algo. ¿En qué cerro me pondré a sacudir mi pañuelo? Así como decimos, si tiene problemas sentimentales, morales, físicos o anormales, consúlteme, yo conozco todas las plantas. Nos encontramos acá en la plazoleta Las Nieves, mirando un poco lo que son los procesos de construcción de memoria en el caso de las ciudades, especialmente en la parte urbana que tiene que ver con la reproducción de saberes. Y en este caso vamos a entrarnos en el mundo de las plantas. Eso me ha enseñado de todo lo que puede tener para la salud, para la suerte, para que tenga usted una energía de vida mejor. En épocas pasadas, cuando una persona en la academia, en las universidades, con su grupo de amigos, decía que se podía curar un dolor de cabeza o disminuir el dolor a partir de la utilización de plantas, esa persona era considerada como una persona, entre comillas, era considerada inculta, que es una expresión peyorativa en cierta medida y desubicada. ¿Por qué? Porque se concebía que una persona que se curaba con plantas, pues no tenía un nivel de formación o un nivel académico. Eso es la abuela, bisabuela. Eso viene de una generación como, más dicho me siento como de la cuarta generación ya en el negocio de las hierbas. Se ha logrado entender que muchas medicinas provienen de la naturaleza, pero al ser pasadas por un proceso químico en los laboratorios, logran extraer la medicina. Pero también ha habido, digamos, un elemento interesante es reconocer que esas plantas sirven para curar. Y en ese sentido es donde se ha cogido mucha fuerza lo que tiene que ver con las medicinas alternativas. Va uno y hace una conferencia allá en las universidades de botánica. Uno conoce ya todas las plantas y sabe para qué es cada planta. Que aquí vemos que a través del uso cotidiano de las personas se refugian como parte de la tradición, como parte del encuentro de memoria para seguir reafirmando su cultura. Con la identidad y la espiritualidad se logra identidad cultural, pero esa identidad cultural no se logra per se o en forma espontánea. Se logra a partir de la apropiación, el reconocimiento de los valores de la cultura. Y esta identidad cultural, digamos, no es solamente una identidad abordada hacia los grupos minoritarios. También el mestizo necesita también tener identidad cultural. Limpieza de la... de Laura. Cuidado porque eso es veneno. No, pues sí se puede tocar, pero no. ¿No es bueno? No. Con eso mataron a Sócrates. La transmisión de los saberes para una sociedad intercultural es importante porque lo que permite es un diálogo. Aunque en la medida que va emergiendo el diálogo también se presentan ciertas tensiones. Y esas tensiones son las que propician que las personas se pongan a reflexionar en algunas ocasiones sobre lo que viene a ser un conocimiento que emerge en relaciones interculturales. Todo esto nos hace pensar que la interculturalidad no es algo que está dado, sino que la interculturalidad es una construcción. Por ejemplo, yo llegué aquí en 1978 de Buenaventura. Y desde el 78 pues había población afro, pero de pronto no como la hay ahora. Y al llegar aquí encontramos un terreno totalmente adverso al nuestro. La cultura, por ejemplo, la comida, la gente. Y sin embargo, sobramos sobreponernos a toda esa adversidad. La multiculturalidad podemos entenderla como que se sustenta en el reconocimiento, se sustenta en la celebración de la diferencia, pero que no va más allá. Porque lo multicultural, yo te reconozco, pero el hecho de reconocer no quiere decir que te incluya como tal. Y si te incluyo, puede ser incluirte en términos de inferioridad. Cuando yo llego aquí, la discriminación era bárbara. Yo siempre hablo de que nosotros vivíamos 15 en una piecita. Y madrugábamos a las 5 de la mañana a comprar el periódico para conseguir, aunque sea de mesero, de lavar plato en un restaurante para sobrevivir. Llegábamos, mirábamos, por ejemplo, el aviso y apenas nos veían la cara que no era de la gente de acá. Nos decían, no, 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 como con un temor, con una reserva. Entonces uno se quedaba como desarmado. Y yo te digo, todo ese tiempo que vivimos aquí, nadie, nadie consiguió siquiera ni para lavar plato. La interculturalidad no es un hecho natural, como en algún momento se ha venido diciendo. La interculturalidad es más una construcción y un proceso por el cual las personas tienen que tomar conciencia para poder avanzar sobre lo que es la interculturalidad. Creo que es el único negocio donde la gente llega y se puede quedar. La gente llega, almuerza y, ¿dónde está? No, estoy donde Chucho, estoy en secreto del mar, te espero. O llaman del Chocó, de Buenaventura, de Tumaco. Oiga, por ahí ha pasado tal fulano. ¿Sí me entiendes? Es como ese territorio de allá lo trasladamos aquí. Entonces nosotros consideramos que esto es un palenque, es un territorio que hemos liberado. La globalización trae consigo unos flujos que a través de los medios masivos de comunicación aceleran la cultura. Pero precisamente esa identidad se viene trabajando a partir de procesos de reafirmación cultural que se generan con procesos comunitarios, procesos organizativos a nivel urbano de educación propia, no precisamente educación escolarizada. Pero también se presentan algunos proyectos que tienen que ver con educación escolarizada donde se intenta abordar la necesidad de apuntar al tema no de la identidad, sino de las identidades. En un país como el nuestro, con tantas etnias, personas y costumbres diferentes, es indispensable recordar y reconocer nuestro pasado, hacer memoria, para de esta manera darle valor a cada cultura y reconocer así que somos iguales. Fuera del problema de reconocimiento, la constitución en Colombia se sustenta en un plano de reconocimiento que viene a ser multicultural. Yo creo que también es transformar la sociedad, es decir, pasar de la retórica a la acción. Y pasar de la retórica a la acción quiere decir generar transformaciones que se materialicen en hechos concretos. Y entonces ahí tendríamos que ver el respeto, la inclusión, la valoración y la transformación de las desigualdades sociales. También somos excluyentes, nosotros todos terminamos hablando de la costa en Colombia y asumimos uno, norte. ¿Y quién de nosotros? Yo hasta hace unos 5 años para acá referencio siempre cuando todo la costa del Pacífico, nuestra costa pacífica, porque también nosotros somos excluyentes en eso. No voy para la costa, asumo que es Cartagena, Santa Martí, Barranquilla, Chichichiriti, pero nada de Buenaventura, nada de todas estas partes del lado de allá. Pero ese es un tema que es bastante álgido en el país, porque vemos los indicadores y las necesidades básicas insatisfechas cada día los indicadores creciendo más. Entonces vemos que aunque tengamos una constitución ideal, la realidad es otra. La realidad es que el problema de la racialización, el problema de la discriminación hacia identidades alternativas, hacia el género, hacia más... Bueno, se ha radicalizado eso también. También eso tiene que ver con discursos que promueven ciertos medios para activar cierta discriminación. Lo que quiere decir, finalmente, que el reconocimiento con el solo reconocimiento no basta. Como diría un colega, para reconocer tenemos primero que conocer. Y la pregunta sería, ¿qué tanto conocemos de Colombia y su diversidad? La discriminación de cualquier orden es aprendida. En ese sentido, si hay identidad, digamos, si el pueblo colombiano tuviera identidad o identidades en torno a la cultura, a lo que somos nosotros, como resultado de unas mezclas entre culturas indígenas, afro, europeas, si tuviéramos identidad disminuiría un poco la discriminación racial. En Colombia podemos encontrar gran variedad de regiones, cada una con costumbres distintas que hacen de ellas poblaciones auténticas, enmarcadas en sus propios valores y significados. Es por ello que se convierte en una necesidad entrar en un intercambio de saberes que conduzcan a un verdadero entendimiento de país. Tenemos muchas formas de conocimientos propios que nos permiten a la sociedad o al pueblo, en contexto, desarrollar y ver y vivir bien en nuestro territorio, o sea, como perspectivas de vivir feliz, ser felices en nuestro territorio. Y dime, barquero, vos sabes algo de los problemas de la vida, has estudiado algo de genética, sabes algo del genoma humano, sabes algo de la física cuántica, que tan será, señor, yo solo sé el lenguaje de las plantas, qué pena has perdido la mitad de tu vida, lees. Yendo más allá, le dices, dime, barquero, sabes algo tú de los misterios de la sociedad, de la cultura, he estudiado antropología, epistemología, sociología, comunicación, estética, artes, algo de eso. Que tan será, señor, yo solo sé el lenguaje de los animales. Qué pena, porque has perdido tres cuartos de tu vida, qué has hecho, alejado de la ciencia, le dices. Estando en la mitad del lago, se desata una tormenta terrible, las aguas se agitan, y el rato que está a punto de naufragar, el barquero le pregunta, disculpe, señor científico, usted sabe nadar, no, qué pena, porque va a perder la totalidad de la vida. Así ha sido el conocimiento epistémico, es decir, en los momentos más claves, no nos sirve mucho. En la parte del conocimiento occidental, hay un problema de relación, de una supuesta supremacía, que, producto de la colonización, que hace difícil que el académico, o la relación campesino, o el representante de esta sociedad mayor, entienda, o nos entienda, nos reconozca, para que se visibilicen. Entonces, la actitud colonial, todavía está hecha para continuar invisibilizándonos. Allí hay una dificultad grande. En Tunja, en la plaza una vez, con mucha, mucha gente, el señor empezó a dirijar, ¡histeria! Yo la gente hablaba, le dije, ¿sabe qué maestro? Gente, paisanos. Yo no pido histeria, ni quiero histeria, yo pido y quiero historia. La cultura va, se va modificando, y va siendo influida por distintos procesos. En ese caso, entonces, la transmisión oral, la tradición oral, cumple un papel, pero que ese papel no obedece a un patrón narrativo constante, sino que obedece a unas dinámicas narrativas que van combinando diferentes referentes culturales que se atrapan en algún momento, se repelen, pero que en algún momento generan una zona de contacto cultural donde esos saberes, donde ese conocimiento empieza a dialogar. El hombre hiere la tierra con la reja del arado, y ella le devuelven frutos todo el dolor que le ha dado. Esa la estoy resembrando también, en algunos lugares donde vamos a tocar. La universidad es un espacio de reconocimiento intercultural, donde convergen diferentes formas de ver la realidad, logrando poner en común costumbres propias de cada región, e integrando nuevas formas de percepción y aprehensión de los saberes. Venimos reflexionando en la manera profunda, de tal manera que la investigación conlleve a fortalecer los lazos de conocimiento. El hecho de que las universidades de nuestros países tengan un interés por empezar a hablar sobre la interculturalidad, eso es muy importante, creo, no solamente para pueblos indígenas, sino para todos los que habitamos en la vía Ayala. Entonces hay que hablar de horizontes. ¿Y cuál es el horizonte? Una pregunta clave para las universidades, para lo que hacemos en nuestras prácticas pedagógicas, en cualquier cosa es, ¿qué horizonte de existencia estamos apostando a construir? Que la interculturalidad debe ser entendida no solamente con la inclusión de indígenas o afros dentro de nuestras universidades, sino que debe haber una apertura total, debe haber cambios en otras palabras, cambios estructurales, cambios en el pensamiento, cambios en una nueva forma de hacer universidad, y nosotros estamos planteando la pluriversidad. Creemos entonces que eso es un avance muy importante, porque a nivel, ¿no es cierto?, de la interculturalidad, la interculturalidad debe ser tomada como, no solo como método, sino como contenido, que creo que es lo fundamental. Pero la interculturalidad es una utopía posible, pero que está siendo construida. En realidad no existen sociedades interculturales, no basta que estemos juntos para ser sociedades interculturales. El tema es un tema que no ha hecho parte de la agenda nacional, una agenda pública nacional, donde todos los sectores puedan participar, sino que se entiende que la discriminación, la racialización, es tema solamente de quien lo viven, y no también de quien lo generan. Entonces sería como que tendríamos que poner eso, una agenda nacional. La escuela ha tenido como función histórica la de divulgar el pensamiento científico, el pensamiento universal, por lo tanto que de esa forma de educar se niega al sujeto como sujeto de un contexto cultural determinado. Entonces yo creo que un primer inicio sería mirarnos al espejo para ver quiénes somos. Y yo creo que cuando miramos al espejo y sepamos quiénes somos, podríamos iniciar un proceso de educación intercultural. ¿Qué sería este mundo solamente con flores de un solo color? O sea, no sería este mundo. El mundo es diverso. Creo que este planteamiento de la interculturalidad, de la intraculturalidad y de la transculturalidad creo que está en nuestras manos. Y para finalizar, repito unas palabras que lo encontramos de pronto en los libros de viejos de historia y que a veces lo guardamos, ¿no? Simón Rodríguez, el profesor, el maestro de Simón Bolívar, ha dicho una palabra tan inmensa y tan importante para mí como indígena. Y esa palabra de él que dice, ¿no es cierto? O inventamos o estamos perdidos. No somos ni más ni menos, simplemente diferentes. Por eso yo lo respeto y espero que lo respeten. El día de hoy caminamos por las calles de la ciudad para conocer más acerca de la diversidad étnica y cultural de nuestro país y entender la necesidad de una escuela abierta a diferentes formas de ver el mundo. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.pedagogica.edu.com Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!